Con carta abierta el presidente, con una sociedad valiente, ciencia y cultura siempre en la mente. Por ahí del año 91, 800 voces se hicieron uno del chiquihuita pa' todo el mundo. Televisión metropolitana, eres de la nación mexicana, tu historia siempre será contada. De México el canal cultural, lo tienes todo para aportar a esta transformación nacional. La cultura llevas en tus colores, en ti viven mil tradiciones, llenas de historia en tus transmisiones. Señal fuerte que nunca se cansa, que con amor crece y avanza. De México hasta donde vayas, es el 22, es el 22. Desde los tratos y los retratos, hasta noticias 22, y tocando tierra te daban un voz. La oveja eléctrica por ti habla, dichosa siempre es tu palabra, raíz de luna del pueblo canta. Y fue así como diste a luz, a tu señal internacional, pa' los paisanos fuerte abrazar. MX es nuestro cine, desde Cantinflas, a Pedro Infante, María Félix e Indio Fernández. La cultura llevas en tus colores, en ti viven mil tradiciones, llenas de historia en tus transmisiones. Señal fuerte que nunca se cansa, que con amor crece y avanza. De México hasta donde vayas, es el 22. Es el 22. No tuvo tintes de extraño, tampoco descomunal, nació así nuestro canal, recordamos hoy el año. Fue peldaño tras peldaño, 93 su apertura, proyectar ciencia de altura, el arte y su difusión. Siempre ha sido su visión, divulgar nuestra cultura. Acontecer cultural con la Fundación Buendía, más de 800 pedían con sapiencia liberal. Al gobierno nacional, respeto al arte y cultura. Con coraje y con bravura, nació un canal cultural. Señal internacional, Cine MX a la altura. Para su teleauditorio, señal pública transmite, del Cerro del Chiquihuite, a todito el territorio. En su especial repertorio, hoy la cultura se ve. Desde el inicio así fue, también se siente y se escucha. Sigamos pues en la lucha que permite la TV. La cultura llevas en tus colores, en ti viven mil tradiciones, llenas de historia tus transmisiones. Señal fuerte que nunca se cansa, que con amor crece y avanza de México hasta donde vaya. Es el 22. Es el 22. Me canso, avanzo, que hay cultura y más. Es el 22. Click plan para la niñez hay. Es el 22. Con catarsis y el chamuco va. Es el 22. Música maestro. Música maestro.